Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar del otro lado, ya preparados y ya prestos para un día que va teniendo información muy cambiante, minuto a minuto. Pasó de todo hoy, estamos en vacaciones de invierno, pero no se frena la actualidad. Vamos a mostrarte en instantes un corte muy tenso, sobre todo con nuestro cronista, con nuestro notero, con Pablo Cooper, de parte de la gente de PepsiCo o parte de los trabajadores despedidos por PepsiCo. Además te vamos a contar el día negro de los K en Comodoro Pi, una de las peores jornadas, judicialmente hablando de los K en el mundo judicial, te lo va a contar Romina Mangel. Está Margarita Stolviser con nosotros, Margarita pide desaforar a Máximo Kirchner, sacarlo o sacarlo fueros o sacarlo del Congreso. Está Sucho Vicky, vamos a charlar con Sucho de Economía, tenemos un muy buen informe de Pymes, hablaremos si esto reactiva o no reactiva, si hay que ponerle gesture a la economía, si arranca o no arranca. Además vamos a hacerte escuchar para mí uno de los titulares del día que tiene que ver con la declaración de Bonadio. Ya lo voy poniendo en puerta para hacértelo escuchar e ir a hablar a la mesa. ¿Puede ir, Cristina, presa? Escuchen esto que dice Bonadio, en minutos nada más lo estarás escuchando. Y además, Esteban Bullrich, se sienta con nosotros uno de los candidatos de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires en minutos, Esteban Bullrich. Pero el tema, sin ninguna duda, es si Cristina puede ser senadora o puede ir presa. Bonadio, hablando en una radio colega, en Radio Mitre, hace un par de horas, esto decía Bonadio y lo charlamos en la mesa. Alta, alto impacto, alta tensión, mucha info, la pico en la mesa. Escuchá lo que decía el juez Bonadio. Si se comprobara que la que obstruye la decisión de obstruir a la justicia, de armar este bypass, es de la propia expresidenta, que es la jefa de la asociación ilícita en la hipótesis de los sauces, ¿qué pasaría en su criterio? Bueno, yo no puedo hacer futurología. Digamos, si se acredita esa hipótesis, se tomarán las decisiones procesales que corresponden. Buenas noches, ¿cómo tengo que leer esto? A ver, no sé, hablo con Margarita, invitada. Buenas noches a todos, chicos. Buenas noches, ¿cómo está, González? Clarito como el agua, las decisiones procesales que correspondan, es que si ella es la que dio la orden a Manzanares, y Manzanares está preso, la que tiene que ir presa es ella. Todo este, digamos, lo que estamos viendo es, ¿recuerdan ustedes las mamushkas, las muñecas rusas, que es un muñequito arriba de otro? Adentro. Eso es así, claro. Fue Lázaro Báez, Manzanares, los muñequitos que faltan son Máximo Kirchner y Cristina Kirchner. Pasa que falta uno en cana, ¿no? De los peces gordos. Bueno, yo dije, empezamos con Lázaro, y Lázaro está en cana, y tenemos Manzanares en cana. Entonces, las muñequitas que faltan son las de Máximo y es la de Cristina. Y esas son las decisiones procesales a las que hace referencia. Perdón, te falta Sancho, te falta San Felice, ¿tenés otras muñequitas más todavía? En el kirchnerismo o en el cristinismo tenés infinidades de muñequitas, o para ser varias. Sí está claro, y por algo Bonadio lo plantea o se lo plantean en la pregunta, ella es, para los fiscales y los jueces, la jefa o líder de la banda o asociación ilícita. Bueno, esto es lo que dice Margarita. Ahora, Romina que camina a tribunales todo el tiempo, todo el día. Además, tenés hoy como uno de tus temas es Día Negro para los K. ¿Vos creés posible que Cristina vaya en cana o lo ves casi poco probable? A esta hora, si quisiera, Claudio Bonadio podría detener a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo? A esta hora, si quisiese, Claudio Bonadio puede detener a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Con lo que tiene hasta ahora? Sí, con lo que tiene hasta ahora, si quisiera hacerlo. ¿Por qué? Mirá lo contundente que es, porque hay que tratar de entenderlo y sin tecnicismo. Rechaza el pedido de exhibición de prisión que le presenta su contador, Víctor Manzanares. Cuando lo rechaza, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué lo rechaza? Porque podría entorpezar la investigación o darse a la fuga. No dice que se va a dar a la fuga, pero está convencido que entorpece la investigación. Cómo él, como juez, embarga unas cuentas para investigarlas y qué es lo que hace Manzanares. Encuentra una nota que le manda el contador a los inquilinos diciendo, muchachos, no me depositen la plata acá porque esta cuenta está embargada, deposítela al otro lado. Eso es lo que llamaban esta especie de bypass. Pero mirá lo que dice, Bonadio, respecto de Manzanares, a quien le dice el señor, de ninguna manera le doy la exhibición de prisión. Teniendo en cuenta la clara maniobra de desvíos de fondos intentada por Manzanares, dice Bonadio, que tuvo por objeto no sólo eludir la intervención ordenada por el juez, sino también permitir que los miembros de la asociación criminal continuara percibiendo los fondos que están siendo actualmente investigados. ¿Quiénes son los miembros de la asociación criminal? Cristina. Los Kirchner. Pero, esperá, por lo que yo concreto en mi cabeza con lo que vos estás diciendo es que Manzanares hizo todo el trabajo para que los K sigan recibiendo guita. Eso, sí. Pero no están los K haciendo ninguna maniobra para recibirla, la hace el contador. No, acá lo que dijo Bonadio es, si se puede demostrar que esto se hizo para beneficiar o a pedido de Cristina Fernández de Kirchner, se toman las medidas correspondientes. Ahora, a Bonadio lo único que le falta es comprobar que efectivamente eso ocurrió. Perdón, eso ocurrió. Bueno, pero el documento que lo lleva Manzanares preso es este que tenemos aquí. A ver, ¿podés venir un segundito? Porque además aparecen los nombres de Máximo y de Florencia. El documento es muy fuerte, porque dice de nuestra mayor consideración, es el documento que marca el desvío de los fondos que se transfieran. De la Manzanares a los inquilinos. Los montos adeudados en concepto de alquileres del inmueble de propiedad del condominio Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner, en función del Banco Santa Cruz. O sea, este documento que está firmado por Manzanares, esta es la firma de Manzanares, es el documento, acá queda bien claro que para... Claro, pero el tema es comprobar que Cristina le dio la orden a Manzanares de que haga eso. Esa es la parte difícil. Porque nadie puede creer, y por supuesto que nadie puede creer que no lo hizo. No le va a hacer Manzanares por moto propio, ¿no? Me permite un antecedente en realidad, porque acá lo que se trata, toda esta gente está procesada sin prisión preventiva. La prisión preventiva es la consecuencia cuando se entiende que alguno de los procesados va a obstruir la investigación judicial. Hay demasiados antecedentes. El primero, cuando hace unos días escuchamos esos audios más propios de la camorra italiana que de una expresidenta, donde me insultaba de arriba abajo, ella tiene ese ataque de ira cuando yo denuncié los movimientos sospechosos. ¿Se acuerdan ustedes de ese episodio? Según el turco asís era una charla entre dos exagenarios sin poder. Todo lo que quiera, pero sonaba más a mafia italiana que no a una expresidenta. Para mínimo, habla de aprietes, de causas armadas, de embocar, más todos los insultos. Pero quiero ir al fondo del tema a relacionarlo con lo que dice Romina. En ese momento, cuando nosotros denunciamos, ¿qué era lo que había pasado? Los 20 y pico de plazos fijos que tenía la familia Kirchner habían desaparecido. ¿Qué hicieron? Transformaron los plazos fijos en pesos, los pesos en dólares, los sacaron de Santa Cruz y los trajeron acá. Yo abro este lado de la mesa y voy a más informes que tenemos hoy. A ver, ¿cómo es cuando un juez te detiene, Tato? ¿Cómo quedás? ¿Quedás cara a cara? Suponte porque alguien tiene que firmar la detención de Cristina. En este momento político que vivimos, ¿no? Y acá está Berencet, politólogo, analista de la política argentina. A ver, ¿hay que firmar también la detención de Cristina? ¿Qué podría, cómo sería eso? Bueno, a ver, porque hay mucho de esto que es interpretación. Cuando Romina dice, esto, Bonadio, si quiere ya la detiene. La diferencia, por eso, si quiere, Bonadio interpreta que esta operación del contador, no se le ocurrió al contador, sino que la planearon entre todos. Con lo cual, si quiere, la manda a detener ahora. Ustedes se dan cuenta de lo que estamos diciendo. Vienen burlando a la justicia hace un año que se burlan de la justicia. ¿Puedo mostrar algo? 23, 24, estamos diciéndole, yo acá creo a mis compañeros, que si Bonadio quisiera detener a Cristina, mañana o cuando sea, manda, firma la orden y va un patrullero y la saca esposada a Cristina. La va a buscar el departamento de Reguleta. Y políticamente eso, ¿cómo impactaría? Perdón, Fer, y ahora voy con vos. A ver, Ben Stein. ¿Cómo impactaría? Suponte que mañana las online, a las 2 de la tarde, tienen a Cristina esposada en un patrullero. ¿Cómo impacta en el país? Es una bomba en el país. En el mundo. En el mundo entero. Estás en los titulares de todos los diarios del mundo. ¿Económicamente te impacta, Sucho? Mucho. ¿Impacta mucho también? Sí. ¿Es una señal para el exterior? Lo que pasó con Lula, sin ir más lejos. Con variaciones económicas muy importantes. ¿Pero impacta bien o impacta mal? Depende del lado que estés. Hay gente que le va a impactar mal y gente que bien. Los mercados, yo supongo, si tomás el valor del dólar, el valor de las acciones, el valor de los bonos, no va a impactar mal. Es una cosa, no es solo un caso judicial o político. Y ahora vos, me dijo una vez hace un tiempo una persona muy ligada a Comodoro Pi, me dijo, mirá, Fantino, ustedes en la mesa de animales sueltos muchas veces tocan con liviandad estos temas. Dice, el lavallato, el Manupolite en Italia, el lavallato en Brasil, los volteó económicamente, les hizo bajar no sé cuántos puntos del PBI. Ojo que te rompe también. No, no es cierto. Y si no pasa nada, también es complicado económico. No, no es cierto. También es un mensaje. ¿Les puedo dar un ejemplo chiquito? No, no es cierto en Brasil. Un ejemplo muy chiquito, que tiene que ver precisamente con el mensaje, olvídate de la política, separa los intereses de cada uno. Un mensaje económico, charla con mis hijos. Los tres trabajan y estudian. Y llegan a las 11 de la noche de la facultad. Vamos a suponer que llegan a la facultad, charla real. Su capacidad de ahorro, porque viven en casa, porque quieren comprarse su casa en algún momento, necesitan, ellos ahorran, con suerte, 10.000 pesos por mes, que es privilegiado, si querés, a esta edad, 21 años. Y te dicen, mirá el razonamiento. Acercále un poquito el micrófono a su choc, acércáselo, ahí está. Ahí está, perdón. Mirá el razonamiento. Ella dice, bueno, la hija de una expresidenta, hace un año le encontraron una caja de seguridad, hasta el tope, 4.665.000 dólares. Lo que representa, en pesos, 75 millones de pesos. Esos 75 millones de pesos, a 10.000 pesos por mes, que ellos pueden ahorrar, necesitan, más o menos, 7.500 meses, para poder tener esa plata. Lo que significa, necesitan 450 años, o sea que a los 470 años van a poder llegar a tener eso. Me mira y me dice, ¿por qué no te dedicas a la política? ¿Por qué yo no me dedico a la política? ¿Por qué voy a estudiar, trabajar? Piense en tu hijo, piensa en cada uno en su familia. Bueno, pero es una herencia, no es fruto del trabajo de Florencia. Pero también es un mensaje que no pase, igual. No, pero... Es lo mismo que pase algo que los padres se han ayudado. Le está diciendo al padre, ¿eh? Le está diciendo al padre que se dedique para recibir esa herencia. Yo lo que digo es, ¿qué incentivo le doy a alguien que haga las cosas bien, si cuando haces las cosas mal, no pasa nada? Pero el punto de vista político... No quiero hacer un mensaje, después ustedes decidirán si está bien o está mal. Pero que pase algo es un mensaje, y que no pase nada, también es un mensaje. Hoy, para muchos inversores, Cristina es una amenaza. Y no invierte en la Argentina, porque quieren esperar el resultado de octubre para saber si pone la plata o no, porque tienen miedo de expropiaciones. Con lo cual, si Cristina tiene una derrota política y judicial de estas características, muchos inversores tal vez aceleren... ¿Fue el apoyo al campo en Lincoln? ¿La le invirió con todo eso? ¿Es verdad real eso? Está en una campaña ella para intentar mejorar el interior de la provincia, donde le va muy mal. No va a poder superar ni ella misma semejante acto de hipocresía, ¿no? Si hay una persona que le ha hecho daño al campo, a los tamberos, ha sido Cristina durante toda su gestión. Ella y Néstor también. Mirá, hay un dato que es puntual. Cerró un tambo por día en los últimos 13 años. En los últimos 13 años, Cristina cerró un tambo por día. Ahí está. Pará, pará, pará. ¿Esto está con audio? ¿Esto, en serio, es de ahora? Sí, esto es hoy en Lincoln, en la provincia de Buenos Aires. Ten en cuenta, Ale, que Cristina, en el Gran Buenos Aires, sobre todo en la tercera sección electoral, tiene buenos números. En el primero, un poquito menos. En el interior está muy mal. Muy mal. Excepto un poquito más de plata, algunas de las ciudades grandes, en La Plata, donde ella es oriunda. Pero en el interior está muy mal. Esto, por supuesto, está armado. Pero va al tambo. Pará, pará, pará. Va al tambo con cinco porque no puede andar por la calle. Chicos, perdón, perdón. ¿Por qué decimos que está armado? Ayer estuve en Ramírez, provincia de Entre Ríos, donde una charla. 600 personas. Gente de laburo, ganaderos. Las cosas que decían todavía hoy, Cristina, son irretroducibles. Eso fue el corazón de los piquetes. Bueno, pero si a vos te cae, Cristina, te golpea, te timbrea, Cristina, y vos sos este pibe, no la vas a atender. La gente del interior es desagradable. No, dale, es educada. Ale, te puedo abrirla. Pero escúchame, te doy un dato nada más. Por más que te pibas y ha votado. Escúchame, entre el 2002 y el 2015 cerraron 4.903 tambos. Casi un tambo por día. ¿Vos pensás que la van a recibir así? No, esto es tomado. Destruyó los frigoríficos, destruyó los tambos. Sí, un tambo por día. Destruyó el campo entero. Perdimos mercados en el mundo. Por favor, el daño que le ha hecho esta señora Moreno. Uruguay vende hoy y exporta más vacas que nosotros. Igual también es un dato político, me parece que hay que tener en cuenta a la hora de decidirlo, y Bonadio es un juez que se mueve, digamos, muy bien también en las aguas políticas, que tiene que ver cómo impacta en las elecciones. Porque yo creo que si Bonadio detuviese a Cristina Fernández de Kirchner, no creo que queda detenida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que esto le serviría... Vos me vas a decir, ¿cómo le va a servir a Cristina Kirchner en una foto de esposada se victimiza? Obvio. O sea, que, atención, yo no sé cuánto el gobierno puede llegar a estar interesado en que Bonadio detenga hoy a Cristina Kirchner. Esperá, esperá, esperá. El gobierno en un momento estaba muy preocupado, porque Cristina no medía, y cuando Cristina empezó a caminar Comodoro Pi, empezó a subir en las encuestas. Cristina empezó a medir cada vez más, cuanto más la citaban en Comodoro Pi. Señores, en minutos está Esteban Bullrich charlando con animales sueltos en vivo, en minutos, mano a mano, con Esteban Bullrich, principal candidato de Cambiemos en Provincia. Atención con esto que tiene para mostrar Carnotti, preparame corte de PepsiCo hoy, los trabajadores, parte de los trabajadores de PepsiCo, hubo tensión en el centro. Te vamos a mostrar hoy 23 años de impunidad, tema del día, lamentablemente sigue la impunidad con la voladura de AMIA. Te vamos a mostrar un estudio de la Universidad de Oxford, desnuda, según ellos, la estrategia mediática del gobierno, los trolls y la política, la polémica de las falsas cuentas en Twitter. Además, uno de los tópicos también hoy en redes sociales, y se habló en toda la República Argentina, fue la discusión entre Juan Grabois y Lanata. Me van a contar quién es Grabois, a quién representa, y por supuesto todo el mundo sabe quién es Lanata. Te vamos a mostrar también, y lo trae Nico Distasio, la deuda millonaria de los clubes, quiénes son los más comprometidos, y hoy aparentemente no pasa el examen de la unaidad, según lo que estábamos entendiendo, lo quieren bajar de Conmebol al Tano Gelicio. Yo creo que ahora es el tema, porque hay cosas de último momento que después te cuento, pero hoy el título es Lo quieren echar a Angelice de A. Ya vengo con vos. Vos rápido y vuelvo a la psico, dale. Tiene que ver con, digamos, para entender la relación entre Manzanares y Cristina Kirchner, esto ya lo mostramos en Animales, tiene que ver con el resumen, la pensión de lo que cobra Cristina, 333 mil pesos. Pero fíjense, este dato no lo habíamos tenido en cuenta. ¿Quién es el apoderado? ¿Se ve ahí? A ver, sí. Víctor Manzanares. Víctor Manzanares, fíjense. Apoderado es el que cobra, el que va al banco y cobra la pensión. O sea, Víctor Manzanares es el que va y le cobra la jubilación a Cristina. Bueno, hoy va a tener que nombrar a otro. Bueno, no sé quién le va a ir a cobrar a otro. Total que queda entre Víctor. Si era Víctor Manzanares que va a Santa María, si total es otro de la vispero... Yo digo lo siguiente, me va a ser lo que decía Romina. Este debe ser el único país en el mundo que un político esposado suma votos. Bueno, debe ser el único país en el mundo que una foto de un político esposado sume votos. Leopoldo López, suma votos un político esposado. Un político honesto que fue preso. Yo me quedé pensando que dijo Romina. Romina dice, el gobierno duda sobre esto. Sin embargo, mañana se lo quiere encargar a Julio De Vido en el Parlamento. El gobierno mañana... Han encontrado con Julio De Vido un muñequito fácil para agitar como un fantasma y entonces hablar de De Vido y no de los despidos. Hablar de Gil Carbó y no hablar del precio de los alimentos y los medicamentos. Para mí, te aplico un para, 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 para. Te aplico un para, 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 para. Un correctivo. ¿Vos me estás diciendo que tratan de distraer con lo de De Vido? Hay mucho de campaña electoral atrás de lo de De Vido. ¿De cambiamos? Mirá, no han tenido nunca preocupación por sacar a Menem que tiene condena en el Senado. Jamás les preocupó y ahora les preocupa De Vido porque está procesado. Han encontrado algo interesante. Han agitado las aguas durante todo este día. Ya que hablamos de aguas agitadas, vean lo que pasó en la calle hoy. PepsiCo cortando parte de los trabajadores de PepsiCo. Una cierta tensión, una pequeña tensión con Pablo Cooper. Vamos a ponerle pequeña, si no querés ponerle gran tensión con Pablo Cooper. Estuvo animales sueltos allí y se caldeó un poco el clima. Te vamos a contar, día negro para los K, el día de De Vido, mañana. Te vamos a contar si va a salir o lo pueden desaforar o no a Máximo Kirchner de la Cámara de Diputados. Está Esteban Burris sentado con nosotros en un rato. Te vamos a contar la investigación sobre las campañas en Internet, o las campañas en redes del gobierno. Hay una denuncia de una universidad de los Estados Unidos. Te vamos a mostrar, además, en minutos nada más, como tema del día, a Carrío disparando contra la impunidad de los supermercados. Y también el cruce entre Lanata y Grabois. Pero antes, esto pasó hoy en el centro. Subía la tensión manifestantes y en el medio animales sueltos metiendo la cabeza. Mirá. A pocos días del violento desalojo de la planta, los trabajadores de PepsiCo, juntos con partidos de izquierda, se concentran hoy aquí en el obelisco para reclamar su reincorporación. Es un desastre. Son los trabajadores de PepsiCo. Carajo, ¿quiénes siguen? No tienen por qué cortar. Cada vez es mayor la congestión de tránsito aquí frente al obelisco, donde los agentes de tránsito y la policía ya hicieron una barrera aquí para impedir la circulación. Están hablando, a ver, ¿qué le estaba tratando de cara al cancista? Tienen que entender también que acá estamos reclamando con una justa causa. O sea, por muchos que pierden el trabajo, que después terminan trabajando taxistas, laburando 14, 15 horas por día, matándose como él. Con todo lo que estamos viviendo, creo que vamos a tener cada vez más cortes. Como taxista, en general el taxista se queja mucho de los cortes. En su caso... Pero hay que ponerse en el lugar del otro también. Otra postal de lo que se vive en este momento aquí, en el obelisco. Como vemos, el metrobús quedó totalmente detenido. Acá están los manifestantes de un lado y del otro. Esta larga fila de colectivos, el 9, el 100, distintas líneas de colectivo, el 10, que quedaron detenidos acá, acá que nos abre la puerta del chofer. Bueno, quedaste varado acá. Quedé varado acá. Pero me parece bárbaro. Si es por protesta de trabajo, el... ¿Estás de acuerdo? Sí, apoye a los trabajadores. Soy un trabajador más. Acá nos abre el colectivo, estamos subiendo al colectivo. Bueno, quedaron varados en este momento aquí en el obelisco. Sí, hace 40 minutos ya estamos acostumbrados. Este es el país que nos merecemos. Esto es una vergüenza. ¿Esto qué creen? ¿Que es hacerle un problema al gobierno? ¿Qué, qué, 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 qué? No sé qué pretendemos con esto. La protesta es válida. Es una mierda, tanto el gobierno como lo que está pasando. La verdad que mi idea del país si no volvería nunca. Odio a Argentina por este gobierno de mierda. ¡No, amigos, los revalió, los revalió! ¡No, no, estamos a todos! ¡Qué querés filmar, te vayas! ¡Qué querés filmar! ¡Qué querés filmar! ¿Por qué me están agrediendo? ¡Te estoy contando con todos! ¡Acá! ¡Te van a pegar, te van a pegar! ¡Te van a pegar! ¡Te van a pegar! ¡Te van a pegar! ¡Te van a pegar! ¡Ana, la puta que te vayó, pará! ¡Ataque, suéltela! ¡Ataque, atace! ¡Ataque, atace! ¡Me están agrediendo, me están agrediendo! ¡Y yo quería hacer una nota! ¡No, todo bien! ¡Como cualquier periodista, no sé por qué me están agrediendo! ¡Las compañeras no quieren que estés ahí, no sé por qué! ¡Los machos! ¡Los machos! ¡Los machos! ¡Los machos! Yo voy a dejar a mis compañeros también hablar. Yo lo hice el otro día con los de Quebracho. No hay una actitud más de terrible cagón, cagón, que es de un tipo como los que estaban allí en patota, porque a uno le pidieron autógrafo a Cooper, porque Cooper estaba laburando, estaba haciendo su trabajo, el pibe fue ahí a ganarse el mango, a trabajar, a tener una nota para que pueda acelerar la noche en animales sueltos, patoteros, esto es de terribles cagones, siempre la misma, de a 15, a 20, 25, 30, es muy factible que una noche salgamos y haya un escrache con 50, 60, 70 en la puerta del estudio, es muy factible, de a uno no vienen, ni a Cooper ni a nadie, son de a 50, 60, 70, 80, siempre lo mismo, el tipo estaba laburando, yo qué puedo decir que ustedes no hayan visto, ustedes vieron lo que les pasó, yo realmente no había visto el tape, no había visto el tape. Claro, esto no es un pequeño incidente. Esto no es un pequeño incidente, yo hablé con los chicos y me dijeron, mirá, un incidente con Cooper, no había visto el tape, la verdad que mi solidaridad con Pablo, vos estaba laburando, mi solidaridad, toda mi solidaridad con vos, Pablo, porque arriesgaste el pellejo para que aparezcan 4 o 5 cagones, como este que estaba con el gorro de Mundial 78, acá creo que tenía la estilista argentina, creo que era el gorro de Mundial 78, terrible cagón de venir a apretarlo a Cooper que estaba laburando, ese ser cagón, porque no hay otra cosa, yo acá no voy a venir a decir, porque la izquierda atacando la prensa, eso es un cagón, eso es un cagón, un tipo que lo va a apretar a Cooper y lo saca a los empujones, el tipo está haciendo su laburo y al camarógrafo, no solamente Cooper, estaban trabajando, se estaban llevando el mango a la casa, o sea, Cooper podría haber estado dentro de, en vez de estar en la cámara, podría haber estado siendo un laburante de PepsiCo, me da realmente mucha pena y bronca a la vez, pero bueno, voy a tratar de contenerme y no decir mucho más de lo que he visto yo, no sé si alguno tiene alguna otra cosa para decir. Una pregunta, si esto no es algo ilegal, si un fiscal no tiene que intervenir de oficio frente a un hecho, no, están las caras de las personas que estuvieron apurando. Hay otro tema, se supone que estos tipos hacen este corte para visibilizar su problema, yo, de PepsiCo, no quiero saber nada. No, esto es cierto. Además, hay algo de... ¿Qué va a hacer a Cooper? De alguna manera, puede haber sido el que lo apretó a Cooper, puede haber sido uno de los que... No, 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 Ale, perdóname, pero fueron varios. Y además, es paradójico, porque vos fijate que, aduciendo libertad para protestar, no te dan libertad para cubrir y trabajar. Ellos piden libertad, piden estar ahí, y libertad para protestar, pero no te dan la libertad para trabajar y cubrir... Supuestamente es una marcha pro trabajadores, es una marcha donde se reclama el derecho al trabajador o la posibilidad de trabajar, y a un trabajador de los medios, como nuestro compañero, lo agrede y lo ha hecho. Pero es negocio de la grieta también, ¿no? Porque es facho, imperialista, te mezclan todo, viste, en el medio te ponen facho, imperialista, pro Trump, el hombre está laburando, viste, se levantó a las 5 y media, 6 de la mañana, se tomó el bondi, vino a Jotax, agarró la cámara, le dijeron que tenía que ir, fue a grabar, hoy graba eso y mañana graba el enano polvorita en un toro mecánico con los amigos y labura el tipo, viste. Entonces, esta es la típica, viste. Sí, pero recién Tato decía, yo no quiero saber más nada con PepsiCo. No me calienta. No, yo entiendo, pero no son todos los trabajadores de PepsiCo. Bueno, eso estaría muy bien, eso por ejemplo estaría muy bien, pero no creo que todos los laburantes de PepsiCo, al contrario, si querían visibilizar lo que más necesitan, que las cámaras, que la prensa, lo hemos discutido acá y no nos hemos puesto de acuerdo, que cuanto más cámaras haya, más va a haber de este tipo de cortes. Pero no son todos los laburantes de PepsiCo los que están ahí. No, bueno, esperemos el comunicado de la Comisión Interna. Yo te digo una cosa, coincido con vos, no son todos, porque el 80% de los empleados de PepsiCo no estaban ahí, son los que arreglaron la indemnización. Ahí supuestamente estaba 20, 60, 70 tipos que no quisieron arreglar. Y además esto es típico de la izquierda violenta trosca que hay en la República Argentina, porque de esta misma forma, así como lo apretaron a Cooper allí, a nuestro compañero, así aprieta, fíjate vos, habla con gente de otras empresas, los troscos aprietan a sus compañeros trabajadores en las empresas, muchas veces, con este tipo de comportamiento. Los metrolegados que se adhirieron ahora... Por ejemplo, acordate lo que pasaba en Lear, por ejemplo, la gente que quería trabajar y los troscos que no permitían trabajar, los que querían trabajar. Así se comportan. Yo no sé si los que lo apretaron, alguno debe ser trabajador de PepsiCo. Claro, tampoco lo... Sí, coincido. Pero yo... El hecho es recudiable de quien sea. Yo tengo muchos años de cancha encima y Nico sigue siendo la cancha. Esta es la típica... Poneme las imágenes para ver. Ni siquiera son apretadas. La barra brava. Esta es la típica barbuconada de las barras, viste, cuando vas entrando... Ni siquiera de los líderes de la barra, los 20 perejil alrededor, porque yo creo que ese pelado con trenza, que es ese de barba candado, ese le va a llevar café a los que estaban cortando de PepsiCo. Ese es un pichi, ese chico es el que les hace los mandados, o sea, haciéndose el bravucón ahí. O sea, a mí me parece que... Y tal vez ahí... Mirá, me parece que incluso el del... Este muchacho, el del escudo, está tratando de ayudarlo a Cooper. Lo está tratando de darle una mano y lo trata de sacar el grandón. Te van a pegar. Te van a pegar. Ahora, el otro, mirá... No, y el del gorrito, el del gorrito va a insultar, viste, y ahora está con los amigos en la casa, y está en el estante. Yo quiero recordar... Eso no deben ser laburantes de PepsiCo. Apurá a los imperialistas, y vale suelto. Apurá, pobre, cano Pablo Cupo. Yo quiero recordar que cuando fue el caso PepsiCo, la mayoría de los que estaban tomando la planta no eran trabajadores de PepsiCo. Y te voy a decir más. De los 10 o 12 que hicieron esa demanda, para que los reincorporen, la mitad habían cobrado la indemnización. Detalle que poco se conoce. Entonces, todo esto tiene una politización. Y reitero, lo de la izquierda trosca violenta. Y esto es lo que demuestra. Así son estos tipos. Bueno, hablo un poquito de economía. Y ligado al aumento de las levacs, metete, Margarita, ustedes están en campaña, por supuesto, tenés que hablar de economía, todo lo que tengas ganas. Lo tengo, Sucho, y lo voy a aprovechar y lo voy a tratar de sacar todo lo máximo al respecto, porque Turceneor subió la tasa a otro punto para tratar de contener el rebote de inflación, dicen algunos medios. Hay una ola polar que azota a gran parte de Argentina. Queremos mostrarte el drama de vivir en la calle. Es una cobertura de la gente que debe vivir en la intemperie, bancando el frío que hace, es una nota un poco más social, pero también va ligada a la economía argentina. Pegado a esto, hablamos de economía pura, con Sucho, con Margarita, con mis compañeros. Hay un gran informe también de deportes que trajo Nico Distacio. Estamos esperando a Esteban Bullrich. En minutos estaremos sentados por allí. Te voy a mostrar ver hasta por qué fallan las encuestas, para que después no te sorprendas con los números que pueden aparecer. Carnota te va a contar un informe de economía que lanza mañana el gobierno en exclusiva. Y el día D de debido, pero antes, vivir en la calle con este frío, es esto, miren. Estamos en la avenida Cabildo al 2100, más precisamente al 2136. Y acá pueden ver una persona que está durmiendo en la calle. Ahora, acompáñenme. Vamos a caminar un poquito más por la avenida Cabildo. Estamos en pleno barrio de Belgrano. Bueno, y si caminamos unos pocos metros y tenés otra persona que está en situación de calle durmiendo con este frío, ¿cómo es dormir con este frío, con dos grados, digamos, con cero grados a la noche en la calle? Y es horrible. ¿Vas a dormir acá, donde estás ahora? ¿Dónde vas a dormir? Por ahí me vaya a un cajero, no sé, a donde pinte, donde pueda sacar el frío. ¿Vos mismo salís a trabajar ahora y sentís frío? Sí. Bueno, y a la noche sentís el doble acá. Según un censo realizado por el gobierno porteño de la ciudad de Buenos Aires, más de mil personas se encuentran durmiendo en la calle. Yo estoy sola en la calle y así todo, tengo que sobrevivir. Vamos a la realidad, esa es la realidad. ¿Cuánto hace que estás en la calle? Un año y medio. ¿Tenés colchón, no tenés nada? No, ya me resigné a no usar colchón porque no hay lugar que uno lo pueda guardar que uno se lo lleve. ¿Qué vas? Cada uno se acostumbra. ¿Qué sentís cuando ves gente durmiendo en la calle? Mucha tristeza, la verdad que sí, mucha impotencia porque es increíble que estén soportando a esto afuera. La verdad no sé dónde está el Estado. Me da mucha pena, pero bueno, esto también es parte del gobierno que tenemos, ¿no? La exclusión de los más necesitados. Es más fácil de estar ahí tirado y pedir ropa y pedir comida que ir a laburar. Laburo hay, ver que pueden estar chupando cerveza y son tipos fuertes, son tipos que pueden laburar. Pasá frío, pasás hambre, pasás discriminación. Hay mucha gente que no te ayuda, hay mucha gente que vos pedís a una mano y te la dan y a algunos como que no. Hay muchos que te discriminan, que piensan que estás en la calle y la vas a robar o eso y sin embargo no saben lo que va a pasar y todas esas cosas, ¿no? A raíz de este panorama, distintos grupos solidarios alertaron sobre la necesidad de aumentar la ayuda a esta gente. Hay un plato de comida en la traje. Acá a mitad cuadra hay un bar, che, dan comida. Estamos comiendo acá la comida que hacen todos los lunes, está muy rica, mirá, vamos a probar. Ah, soy vecino de acá enfrente. Esta gente trabaja bien durante la semana y el corazón se ve que en algún momento con Chase y laburamos bien de martes a domingo. No podemos dar una manito. El mensaje de ellos es que, Buenos Aires Grande, si todos pusiéramos un poquitito, salimos adelante. Hacemos unas recorridas, bueno, para la gente que está en situación de calle, brindándoles, bueno, frazadas, ropa de abrigo, calzado. Hoy estamos entregando vasos de sopa. Hay mucha gente, lamentablemente, muchísima gente en situación de calle y es muy triste lo que uno ve. Pasar la noche es muy difícil. Cuando llega la mañana el panorama no es mejor, pero allí se mezclan las historias del que está resignado y aquellos que esperan una oportunidad. Pueden ver cómo ahora están abriendo el local. Son casi las 8 de la mañana. Bueno, y esta persona se levantó por los ruidos de la persiana, de los candados. Bueno, este es el despertador que tiene esta mujer que está ahí durmiendo. Miren, fíjense, está totalmente abrigada. Durmió con bufanda, con gorro. Uno se enferma, le perjudican el cuerpo. Es horrible, sentí frío. Te dan tres frazadas estas que son como un trapo de piso y te la tapás y te agarra frío igual. Y a veces te agarra ganas de ir al baño, no tenés un baño donde ir, está todo cerrado. No sabés cómo esconderte a través de los autos en algún lado donde nadie te vea. Voy a vivir así hasta que Dios me dé vida. No le tengo miedo al frío, porque en la guerra de la Malvinas pasaron peor los pibes. Yo voy a vivir a la calle porque voy al gobierno, no me da nada. No me da nada, hago trámites, no soluciono nada. Me tienen como pelota de pipón, vení un mes, vení dentro de una semana. Me tienen así. Sucho, te pregunto, los países ricos no tienen este tipo de drama, porque es un drama social, ver esto realmente duele. Si mejora la economía, ¿no vamos a ver más gente en situación de calle o no te impacta? No es proporcional. La economía puede crecer, pueden generar trabajo, pero hay gente que no está preparada para esos trabajos. No machean, no concuerdan eso. Esto es un problema de muchos años de cambio en las reglas del juego permanente, donde dejaste mucha gente fuera de la sociedad. No queda otra que asistencia, que no vivan así, etcétera, pero va a ser muy difícil. Antes, cuando nosotros éramos chicos, yo soy más grande que la mayoría de todos ustedes, te decían, bueno, y si no estudiás o lo que fuera, vas a trabajar a levantar bolsas al puerto, yo siendo de Mar de Plata. Ese trabajo físico ya no existe. No hay ese trabajo físico. Hay un cambio estructural. Y en Argentina, déjame atarlo a algo con Pepsico, hay algo que tenemos, fallamos estructuralmente de mantener una política en el mediano o largo plazo. Voy a poner un ejemplo muy chiquito que una vez me dieron. Argentina durante 10 años, por poner algo en la década del 90, era un barco que navegaba así. Las empresas de servicio estaban arriba del agua y las empresas que fabricaban cosas estaban debajo del agua. Vino un cambio de gobierno y dijo, no, esto es injusto, un barco no tiene que navegar así. Hizo esto. Entonces, los que estaban arriba del agua ahora están abajo del agua y los que estaban abajo del agua pasaron arriba del agua. Y ahora corres el riesgo que otra vez haga. Entonces, ahí tenés ejemplos como el de Pepsico. ¿Quiénes están arriba del agua ahora? Y hoy vamos a tener servicios, más que nada, los que no tienen mano de obra intensiva, en este caso, proveedoras de la construcción que se están levantando, proveedoras de la energía, proveedoras del campo. Y los servicios volvieron. Durante 10 años, por tarifa, los de servicios estaban acá abajo, los de gas estaban acá abajo. Esos cambios de reglas del juego todo el tiempo afectan. Porque Pepsico y los empleados de Pepsico en el fondo son socios. No digo Pepsico porque es un caso particular, pero cualquier empresa. Yo no quiero que ningún empresario quiera que le vaya mal. No quiero que la política de alguien es quiero quebrar. Yo quiero que me vaya bien y tomar más gente. Dejáme aprovecharte con esto. Hoy subieron las LEVACs de nuevo. Siempre decimos acá en la mesa que si subís las LEVACs y me pagas ya 27 puntos, yo no voy a enterrar la ITA en Argentina, sino que la pongo a laburar en LEVACs. Pero dicen los masistas, bueno, Margarita de Jem, pero... Timba, sí. A ver, Sturzenegger, cuando sube a 27 puntos las LEVACs, ¿no recibe un llamado de Macri o de algún otro diciendo, escuchame, Sturzenegger, ya sé que es independiente. Bueno, no era independiente, tiene que ser más de presidente. Claro. Hay un problema. Independiente, pero... No tiene que ser más de presidente. Pero Juan, todos en el mismo equipo. Bueno, pero está más de ser presidente. Claro. El Banco Central tiene que ser lo que tiene que ser para bajar la inflación. Hay un problema, eso, hay un problema mucho más fuerte que es el nivel de inflación. ¿Cómo hago para combatir la inflación? Por un lado, no estoy tan seguro de esta respuesta, perdón el gesto de humildad y puedo decir, en algunos casos también estoy en la duda. Por algunos casos, escucho, escuché el mensaje de Sturzenegger, vi la presentación de hoy y es lógico lo que él dice diciendo, mira, es mucho peor tener inflación porque eso es mucho peor para las clases bajas. Entonces, la quiero combatir con toda la fuerza. Pero por otro lado, las tasas altas hacen de que suba el costo de financiamiento de las compañías y generan inflación. Por otro lado, las tasas altas hacen lo que vos decías, que decías, mira, tengo que invertir y espero un mes, por ahora las dejo en Levax 26 y después veo, le saca, te enfría la economía. Por eso, del otro lado, y termino, debería complementarse esto, está bien lo del central, pero debería complementarse con una baja de costos para las empresas. Esa baja de costos es impositiva y para que esto suceda, tenemos que tocar un tema que a toda la política le molesta, que es la reforma imposible, el déficit fiscal. ¿Cómo hago yo para bajar gastos si el Estado se lleva toda la plata? Las provincias toman plata, el Estado toma plata, el central toma plata con Levax, ¿qué les queda a los privados? Tienen 96 impuestos. En ciudades muy importantes de Estados Unidos hay más homeless, hay más gente en situación de cárcel que en Buenos Aires. En San Francisco, en Nueva York, en Washington. Un dato, este año se va a pagar en intereses de Levax el doble de lo que se paga en asignación universal por hijo. Es todo un dato porque tiene que ver con lo que veíamos antes. Como vos decís, ¿quién va a invertir en un país donde sin hacer nada poder ganar 26 y pico, casi 27% sin hacer nada? Pero no, Margarita, sí, Margarita. Otro dato, ¿quién va a invertir en un país donde el Banco Central por dos años consecutivos erró la meta de la inflación? El año pasado nos dijeron que la inflación iba a ser del 25 y fue el 38 y este año nos dijeron que era del 17 y iba a ser del 25. Bueno, pero es mejor que 40 y pico. Es imposible, no te podés comparar a esta altura con el anterior. Dos años seguidos, el gobierno que nos dijo que tenía el mejor equipo económico, dos años seguidos, es raro en la inflación de los cuatro últimos años, es raro en la meta de la inflación, pero a lo que voy es a quién va a venir a invertir en la Argentina. El gobierno ha hecho una apuesta a la inversión extranjera. ¿Quién va a venir a invertir con una inflación tan alta? Pero eso es lo que te estoy diciendo. Y bueno, la tienes que atasar, la tenés que resolver, no la resolvés diciendo muchachos, no se van mal los precios. Pero es que el tema, no, es que esa no es la solución. La LEVAC termina siendo una bola de nieve donde la LEVAC se justifica por la inflación y lo que uno... Entiendo lo que... Mañana el gobierno va a dar estos datos. Iba a este punto, Garnota trae este informe de economía que lanza mañana el gobierno. A ver. Pues la verdad que... Esto es exclusivo. A ver, dale. Muchos no entendemos nada, ¿no? Acá uno de ellos soy yo, pero digo, el gobierno mañana va a dar a conocer estos datos, ¿no? Que los vamos a mostrar, los podemos mostrar acá o los muestro allá donde quieran. Ahí, ahí, a la tres. Los muestro acá. A la tres. Yo marqué algunos de los que me parecen más importantes. El gobierno lo va a dar a conocer porque cree que es una buena noticia. Y de hecho, si uno lo repasa, son buenas noticias. Lo que no entiendo es o es mentira o por qué la gente no lo nota. Fíjense, en cuanto a créditos, hubo 4.000 millones de pesos que se dieron en créditos, estamos hablando de julio del 2017. Hipotecarios. Hipotecarios, sí. Salario, aumentó el 1.8% en interanual en este mes. El empleo, aumentó el 1.2%. Eso es algo. La inversión. Eso me está mostrando esa Alemania. Para, para, la inversión aumentó el 67% interanual. Sí, son falsos. No estoy diciendo. No son falsos. La inflación fue, como decía Eduardo, una de las más bajas. Es parcial. 1,2 punto intermensual, ¿no? Respecto del mes anterior. Pero, Fede, pero el que nos está viendo del otro lado, ¿sabes lo que te está diciendo? Me están cargando. Es que esos datos... La construcción subió Pero no dicen toda la verdad. Ahí está. Bueno, es propaganda. Está bien, la construcción 10,3% interanual. ¿Eso presenta mañana el gobierno? Esto es lo que va a presentar mañana el gobierno, es el monitoreo de la economía real que es un monitoreo de la economía real. Pero, ¿por qué está todo eso? El trabajo dice que aumentó 1,2%, pero aumentó la población también. Por eso hay más desempleados que antes. Está bien, pero por eso digo... Con lo cual, es un dato que suelto parece bueno, pero en contexto es malo. Solo en el primer trimestre de este año, tenemos 350.000 puestos de trabajo menos. Solo en el primer trimestre de este año. Pero está bien, ¿Estos datos son ciertos o no son ciertos? Sí, lo que pasa es que hay un... ¿Por qué no se puede leerlo de manera completa? Hay un economista que ya no vive, Abel Biglione, que tenía un ejemplo muy curioso para eso. Decía, si vos ponés una pierna arriba de un calefactor y la otra pierna arriba de un congelador, la temperatura está perfecta. Y vos sentís que está perfecta, decís, mirá, estoy justo. Pero uno se está muriendo de frío y otro de calor. Esto es muy selectivo. El promedio hoy no representa a la gente. Yo te puedo decir que la economía creció 4%, pero creció porque hay sectores que crecen al 16% y sectores que decrecen al 12%. El promedio va al 4%. A ver, Sucho, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, el que nos está viendo del otro lado, en la casa... Los dos te van a querer matar, porque vos decís, la economía creció al 4% y vos tenés gente que está creciendo, economías que están creciendo, Andá Neuquén o ciertos sectores que están creciendo al 16% y gente que decrece al 12%. Promedio te da 4%. ¿Es verdad que es 4? Sí, es 4. Es el promedio. Pero hay gente que te dice, estás mintiendo. A mí me está yendo bastante mejor de lo que vos estás diciendo. Claro, de que va a 14 y abajo. Y otro te está diciendo, estás mintiendo, a mí me están matando. A eso agregale como dato que los salarios crecen así, la inflación así, alimentos acá y medicamentos acá. Bueno, pero ¿cómo decís para que le vaya a todos? Vos tenés un promedio de aumento de los medicamentos, promedio 74%, y hay medicamentos que aumentaron más del 100%, que son los que toman los jubilados. Dejame, y reboto con más temas de mis compañeros. Está bueno lo que trajiste, Fernando. Dejame escuchar a Carrió. ¿Saben que yo descreo? ¿Esto es de Carrió? ¿O esto es gobierno? Y lo dice Carrió. Porque piensen lo que sería esta declaración de Carrió dicha por Caputo o dicha por el propio Macri o dicha por María Eugenia Vidal. Sale Carrió, ¿viste? Entonces le mete una trompada al mentón a los supermercados grandes fuerte. Escuchen a Carrió y dígame qué piensa y lo analizamos en la mesa. Escuchen, Sucho, lo que dijo Carrió hoy, que no comprar más en los supermercados, dice Lilita. No compran en los supermercados, salvo que haya descuentos. ¿Por qué? Porque están poniendo un precio que es terriblemente superior al que realmente vale. Yo no compro más en los supermercados después del chivo del año pasado, ¿eh? Sí, el famoso chivo. Así es. Porque nosotros también como consumidores tenemos que poder articular una oferta a la demanda. Si a mí me van a estafar, no compro. ¿Cómo puede ser que a mitad de semana valga algo y al fin de semana valga la mitad? ¿Cuál es la diferencia? No se estafan a los argentinos. Si cambiamos ganas de elecciones por amplia mayoría, ya no va a haber resto para garantizar impunidad. Ya no va a haber resto para nadie para garantizar impunidad. Porque me parece que es como que los jueces están esperando eso a ver cómo es el resultado y además la sociedad tiene hambre y se ve justicia. Esto es lo que yo veo. Es como fundar el país sobre otros cimientos que tengan que ver con que fíjense lo escandaloso es que vecinos y bebidas están procesados por asociaciones ilícitas. En cualquier lugar del mundo tiene presión preventiva menos acá. Por eso mañana le pedimos la expulsión de la Cámara. Carrió nos enteró que el gobierno ya ganó la elección última. Cambiemos ya ganó. Carrió dice si Cambiemos gana la elección. No, ganaron hace un año y medio y no cambiaron nada. Esto de que nos prometan las cosas que van a hacer debieron haber hecho muchas más. Lo que pasa en los supermercados tiene que ver también con la falta de control de un gobierno que no sabe ni siquiera aplicar la ley de defensa a la competencia. Debe estar contento Brown con esta declaración de Lilita. Bueno, pero que no sabemos si la dice por motocropia o lo que dice los dueños de los supermercados. Bueno, no es la primera que Lilita apunta hacia adentro. Señores, dale, quiero picarle antes de irme este hambúrguer en minutos nada más. Es literalmente cierto lo que dice Lilita sobre los supermercados, lo que discutimos en esta mesa un montón de veces. No estoy de acuerdo, pero ya discutimos. No, ya sé, lo hemos discutido varias veces. Para mí es exactamente así, hacen lo que quieren. Pico con temas de cada uno de los muchachos. Voy a arrancar con Benestin, luego te voy a mostrar la domiciliaria de Báez con Romina Mangel y paso con temas de Tato y Nico Distacio. Como estamos en época de encuestas y nunca nadie sabe hasta que sigan el número del día, che, Cristina sacó el 49, pero nadie lo vio. Che, Burri sacó 71, che, Tolviz Hermasa sacaron 115, o sea, nadie, es todo un naquelar el tema de los números. Trajiste placas. A ver, Benestin, debe ser de los tipos que más entiende de hacer encuestas. Sergio, sos un tipo serio, sos un tipo que ha trabajado mucho en todo el mundo. ¿Me podés explicar, dar un pantallazo de por qué las encuestas hoy son muy difíciles de hacer? ¿Qué me explicás con esto? No solamente faltan acá, faltan en todos lados. Muchas veces tienen capacidad de predecir, pero hay que tener en cuenta que esto fue concebido como un método más descriptivo que predictivo. ¿Hasta qué año más o menos funcionaba el tema de las encuestas? ¿Hasta que empezó a haber celulares? No, sobre todo hasta que la gente empezó a desconfiar más de la política. Cuando tenías partidos estables, tenías familias que votaban radicales, peronistas, socialistas, había como una estabilidad en las preferencias de los votantes. Entonces, era más fácil entender lo que iban a votar hacia adelante. Y lamentablemente eso cambió, los partidos entraron a una gran crisis. Después, este es un fenómeno muy interesante que es en los indecisos. Sobre todo los chicos, los famosos milenios, que cambian mucho de opinión, que tal vez tengan algunas preferencias, pero una semana antes, tres días antes, podemos volver a cambiar de opinión, con lo cual es muy difícil saber esos 10, 12 puntos finales a dónde pueden ir. Y a veces las elecciones tienen dos o tres puntos de diferencia. Recordemos que los de 16 votan. Ahora votan los de 16 también. Si están en el padrón, tienes que revisar. ¿Qué es el revolving por volatilidad? ¿Qué es el 4.4? Hay mucha gente que va cambiando el voto a lo largo de una encuesta. Vos les preguntás en un momento ¿a quién van a votar? Te dicen a candidato A. En el medio cambian varias veces y es muy difícil calcular eso cuando vos haces una predicción. ¿Qué es el estudio del discurso del punto 5 de por qué fallan las encuestas? Muchas veces las encuestas surgen para que las campañas mejoren las estrategias para llegar a sus votantes. Entonces vos vas viendo a lo largo de una campaña. No solamente sirven para medir sino para decir a los propios políticos. Exacto. Entonces al final de una campaña vos tenés una capacidad predictiva distinta a la que tenés al comienzo. Dame rápido porque tenés al comienzo muchas veces las encuestas pasan por mucho. Dame dos puntos de esto. Por ejemplo voto vergonzante. ¿Qué es esto? Hay mucha gente que tiene vergüenza de decir que va a votar por un candidato determinado que es percibido como que tiene como pasó con Trump pasó con Menem en el 95. Con Menem en el 95. Entonces no te dicen la verdad porque le da como vergüenza reconocer ese tipo de cosas. Y después también es cierto que hay cuestiones de publicación. Hay veces que vos haces una encuesta y el que la publica la publica un mes después y yo ya es viejo. Tato, antes de ir a Rosmi ¿por qué faltó Macri al acto de AMI? A mí me sorprendió mucho hoy un acto muy importante 18 de julio 23 años. El año pasado Macri había ido un ratito estuvo un ratito en el acto un acto muy importante es un ícono de la impunidad en la Argentina y se fue. Hoy directamente no fue fue Marcos Peña en su lugar. Fue gran parte del gabinete pero no hubo explicación oficial tuvo reuniones en Casa Rosada reuniones que podría haber tenido una hora antes una hora después yo tengo la impresión por cosas que he hablado con gente cercana a él que no quiere pegarse a situaciones dolorosas del pasado. A mí me parece una muy mala decisión porque el atentado de la AMIA es un ícono de la impunidad en la Argentina y creo que Macri tendría que haber. No, yo a ver para no me quería disentir un tema que los dos tratamos y largamente me parece que hizo bien Mauricio Macri en no ir porque yo no sé cuál es el acto de la AMIA no sé si es el acto de la dirigencia comunitaria no sé si es el acto de memoria activa no sé si es el acto de APEMIA bueno, el institucional es el de AMIA no, no, está bien pero hay muchos familiares muy enojados con la dirigencia comunitaria a la que todavía le falta una autocrítica muy profunda respecto al rol que tuvieron y se está investigando a las autoridades de la dirigencia comunitaria judía todavía en lo que es el juicio por irregularidades entonces me parece que Mauricio Macri en este caso es a qué acto va yo no le doy toda la entidad al acto de la mañana de las 9.53 a mí no me parece mal si esto fue una evaluación a ver, si fue porque no le interesó obviamente estaría objetándolo ahora, si esto tuvo que ver con por qué no acompaña porque si voy al de las 9.53 por qué no acompañaría a los familiares de memoria activa que tienen tanta entidad en reclamar justicia y por sus muertos como lo están haciendo las entidades de la dirigencia comunitaria o los de apemia con la uraguismo entonces me parece que para evitar las internas no, bueno una sola pregunta es que no llego ¿podría haber otro atentado en la Argentina hoy? y siempre siempre aprendimos de cómo defendernos frente al riesgo del ataque terrorista tengo ya este mambo sentado en 5 minutos estoy con él ¿pediste el desaforo de máximo? ¿te parece que debería ser desaforado máximo Margarita? es que en realidad se van acumulando tanta cantidad de causas máximo es sin duda uno de los responsables de haberle dado las órdenes a Manzanares Manzanares administra el patrimonio de la familia Kirchner y responde a las órdenes de ellos y trabaja para hacerles mejor la vida entre otras cosas para obstruir la investigación judicial por lo tanto si se está investigando a Manzanares también se debería hacer con máximo él tiene fuero nosotros venimos planteando que hay que desaforar y obviamente él debería ser uno de los primeros y es parte de la banda de la asociación ilícita está procesado eso ya no lo digo yo como denunciante lo han dicho los fiscales y los jueces ¿cuánto se va a pasar Luminol sobre los números que tendría el posible desafuero de debido con la comisión de desafuero ahí vamos a tener un pantallazo realmente de cuántos van a estar votando por el desafuero no de debido si a ver la discusión es desafuero o expulsión en realidad cuál es el artículo de la constitución que se va a aplicar suspensión con desafuero esa es la duda mañana me imagino que debería haber un punto de negociación porque hoy el riesgo cuál es es que si cada uno va y defiende su posición debido sigue igual que como está pero ojo también que vengo insistiendo con esto que no nos creamos por eso digo hay mucho también de espuma en toda esta cuestión sacar a debido el congreso para que se vaya de vacaciones al caribe no es una solución hay que mirar la justicia porque la respuesta la debe la justicia el que debe meter preso a debido no es el congreso es la justicia Margarita última y ligada a Esteban Bullrich y que no es una decisión de Esteban pero hay como una una sensación que todos tenemos que el gobierno empezó ahora sí a polarizar más con ustedes que con Cristina ¿se habrá dado cuenta que realmente estaba arriba en los números Cristina? Más allá de eso creo que el gobierno se equivoca hoy en plantar una campaña electoral con la descalificación y la agresión a mí me parece que no es una buena campaña donde uno no demuestra que puede hacer las cosas mejor que los demás y lo que se ocupa es de descalificar a los otros vienen teniendo un ataque muy fuerte contra Maza contra mí también y la verdad es que me parece que no es bueno esta competencia no le hace ningún bien a ellos porque están bajando muchísimo el nivel de lo que debería ser una campaña electoral contra vos no me parece sí con el tema del desafuero me han dado también para que tenga Miquito ¿qué tenemos como noticia de último momento? de último momento situación de Angelisi el título sería ¿quieren echar a Angelisi de la AFA? o ¿peligra la continuidad de Angelisi? vicepresidente primero en la AFA ¿qué pasó? le llegó un mail una notificación personal desde el tribunal de disciplina de la Conmebol donde le avisan que no pudo superar el examen y el test de idoneidad y capacidad y hasta de ética para ocupar un cargo jerárquico en la AFA pero pará si lo pasó el Chiquitapia el Tano Angelisi se expira al lado del Chiquitapia esto vamos a blanquearlo así esto es una guerra de poderes es Domínguez contra Angelisi dos personas muy poderosas ¿es Domínguez contra Angelisi o es tu presidente contra Angelisi? no, hoy es Domínguez contra Angelisi pero el presidente ni siquiera es Conmebol contra pero el presidente de River no tiene buena llegada a Conmebol tiene buena relación pero vos qué querés decir que Donofrio es Conmebol no, no el presidente de la Conmebol tiene la idoneidad para la exercer el presidente de Conmebol acaba de emitir un comunicado diciendo que ellos no tienen absolutamente nada que ver que el tribunal de disciplina es independiente vos sabés cuál es el motivo cuando vos consultás con fuentes de Conmebol por el cual Angelisi no aprueba este examen porque tiene participación directa con la justicia y se lo vincula fuertemente con el juego lo que yo sé que del lado de Angelisi lo van a minimizar esto y seguramente tienen la tranquilidad de que esto no va a pasar a mayores van a apelar el fallo pero aquí se puede dar una situación con dos opciones ¿quién lo resuelve? o mantenerse en el cargo y exponer a la AFA a un problema institucional o dar un paso al costado y que Moyano ocupe su lugar me parece que esto en unos días se enfría Angelisi va a apelar tiene el respaldo del cuerpo legal de la AFA ¿quién resuelve lo que la asumió? el tribunal de disciplina de la Conmebol no chiche Freyler porque si va a Cámara el mismo tribunal el otro día me vino a saludar el presidente de Riva ¿Dorofrio? sí en un restaurante muy educado Rodolfo sí, vino se presentó y me saludó al rey del laguiri muy educado escúchame tenés ¿me contás lo de Báez antes de irme a charlar con Esteban? te cuento lo de Lázaro Báez viene pidiendo hace tiempo prisión domiciliaria dice que tiene distinto tipo de dolencias el informe del servicio penitenciario fue contundente lo firmó la doctora Silvia Puleiro diciendo básicamente que el paciente está atendido tenemos todos los medios para realizar la atención y si necesitamos sacar los tramuros por cualquier emergencia lo podemos hacer se encuentra alojado en un lugar que corresponde acá tenemos el informe para las patologías del paciente el sistema que tenemos dicen del hospital de Seiza es totalmente eficaz ya que se encuentra totalmente compensado en tanto por su diabetes como por su hipertensión dicho de otra manera de hecho dijeron ni escuchemos al resto de los médicos por el tiempo la doctora está bien tenemos que estar bien plantado al servicio penitenciario a Emiliano Blanco de toda la gente que ponen el pecho ante esta situación y dicen nosotros estamos en condiciones de cuidarlo y sí porque por otro lado también digamos hay cierto temor que plantea la defensa de Báez diciendo y si le pasa algo y si le pasa algo en el cuidado de ustedes acá dijeron señores 10 médicos una pone la cara ya la escuchamos no quiero escuchar a los otros 9 Casanelo dijo Báez sigue en ese hecho señores Sucho gracias por venir felicito por tu laburo Sucho ¿tenés Twitter? sí Claudio Sucho Claudio Sucho gracias Margarita Sergito nos vemos mañana